¡Suscríbete al canal! En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. El 30 de septiembre del 2019 se convirtió en una fecha histórica. Dos escenarios captaban la atención del país. Por un lado, en el Congreso de la República, los parlamentarios iniciaban su agenda con la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Y en paralelo, en la puerta del Palacio de Gobierno, el presidente Martín Vizcarra despedía entre abrazos y risas a su presidente del Consejo de Ministros y todo su gabinete, quienes iban rumbo al Congreso. Y vemos cómo sale el presidente Martín Vizcarra junto a su gabinete de ministros. La llegada de Salvador del Solar y compañía fue accidentada y lo invitaron a pasar a la sala de embajadores, donde esperó por más de dos horas. Hasta que el momento llegó, eran las 10 y 45 de la mañana y las cámaras de videovigilancia del Congreso lo registraron caminando, decidido a ingresar al hemiciclo sin haber sido invitado. Aquí se registró un hecho que nunca antes había ocurrido. Se cerraron todas las puertas del hemiciclo y se impidió el ingreso del presidente del Consejo de Ministros. Se están chancando la puerta a la lateral. Ahí se encuentra el congresista Rechad Arce. Está intentando abrir esa puerta. Esa puerta está cerrada. Es inaceptable que se nos haya encerrado acá en el hemiciclo. ¿Qué es esto? ¿No es un espacio democrático de debate? ¿Sí? Estamos encerrados. Hemos tenido que golpear la puerta para poder salir. Señor, por favor, viene de acá. La tensión era grande, pero Salvador del Solar estaba decidido a ingresar al hemiciclo. Después de seis minutos y medio de discusión, logró ingresar. Acaban de abrir la puerta. Ingresa el premier Salvador del Solar al pleno del Congreso. Ha ingresado el presidente del Consejo de Ministros sin que sea autorizado. Lo que vino a continuación eran reclamos que no evitarían que del Solar logre su cometido, hacer uso de la palabra. Hemos quedado por cortesía. No es que sea una obligación. Tiene usted diez minutos, primer ministro, y después se tiene que retirar. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente. En nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento. Ya por la tarde, la sesión del pleno reinició y una vez más se decidió seguir postergando el debate de la cuestión de confianza. Esto desencadenó un anunciado mensaje a la nación. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la constitución política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El presidente de la República detalló además en su discurso que se trataba de un acto que estaba dentro de sus facultades. Pueblo peruano, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos para avanzar de manera concertada con el Parlamento. Sin embargo, es claro que la obstrucción y el blindaje no cesan. El cierre que hoy dispongo está dentro de mis facultades contenidas en la Carta Magna. Busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de tres años. Martín Vizcarra dispuso el cierre del Congreso, pero este día que pasó a la historia aún no había terminado. En el hemiciclo, tras recibir la noticia, se alistaron de inmediato la Biblia y la Cruz para que Mercedes Arauz juramente como presidenta temporal del Perú, pues el Congreso había decidido suspender por un año a Vizcarra por supuestamente haber incurrido en grave infracción constitucional. Juramentación ante el Congreso que duró menos de 24 horas. Mercedes Arauz calificó como acto político su juramentación en entrevista para la prensa extranjera, desencajada y evidentemente nerviosa. He hecho un acto político y es un acto político el recibir el mandato del Congreso de hacer esta función interina mientras está suspendido el presidente. Como no se ha resuelto el diferendo, yo tengo que seguir cumpliendo mi rol como vicepresidenta de la República, en este caso encargada de este mandato. Solo horas después de brindar esta entrevista, fue a través de sus redes sociales que renunció a su cargo de vicepresidenta constitucional y al cargo de presidente encargada del Perú, aduciendo que no habían las condiciones mínimas para ejercer el cargo. Quien no se rindió fácilmente fue Pedro Olaechea. En su calidad de presidente de la Comisión Permanente, presentó el 10 de noviembre una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional contra la disolución del Congreso. Así fue que la última palabra sobre la constitucionalidad del cierre del Congreso quedó en manos del TC, con plazos prolongados para resolver, pero sí dejando claro que nada podrá interrumpir las elecciones parlamentarias a las que ya se convocó para el domingo 26 de enero de 2020, fecha en la que los peruanos tendrán una nueva oportunidad de elegir a los nuevos rostros del Congreso. Así es.